Buenas noches, bienvenidos a Mundo Empresarial en esta, su edición sabatina. Hoy día viene al programa Mara Seminario, quien viene a anunciarnos el próximo concurso para quitarse el sombrero. Hay un fondo de 500.000 soles para premiar las ideas más innovadoras, de mayor proyección y que más prometen con respecto al surgimiento emprendedor de nuestros jóvenes. Vamos a conocer de qué se trata el concurso, cuáles son las bases, las condiciones y sobre todo, cómo hacer para poder aplicar. Con esto y más, volvemos. Bienvenidos. Bien, ahora una excelente noticia para el mundo emprendedor. Está con nosotros Mara Seminario, gerente general de la Fundación Romero. Ellos están próximos a realizar la convocatoria, de hecho ya está, ahí está la convocatoria, para que jóvenes participen del concurso para quitarse el sombrero. Mara nos va a explicar el detalle de qué se trata esta iniciativa que premia ideas de alto potencial con dinero para ser ejecutada. ¿Cómo estás, Mara? Buenas noches. Buenas noches, Bruno. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir aquí al programa. Cuéntame, por favor, sobre esta iniciativa para quitarse el sombrero. Este es el tercer año que Fundación Romero convoca a estudiantes de estudios superiores en universidades o institutos técnicos a que presenten planes de negocio. Fundación Romero tiene un fondo de 500 mil soles para dar capital y que inicien los negocios. La convocatoria ha comenzado el 1 de abril, está dividida en tres etapas, y el último día, el día de la premiación, es el 17 de octubre. El 17 de octubre. Mientras, digamos, entre el 17, entre abril y octubre, lo que ocurre es la evaluación de los planes. Mira, esto tiene tres etapas. La primera etapa es intrainstitucional. ¿Qué quiere decir? Que dentro de cada institución educativa, los jóvenes postulan sus planes de negocios. De allí, un comité interno elige a los mejores para ir a la siguiente etapa, que es la etapa regional. Correcto. En cada región, un jurado elige a los que representarán a la región para la gran final, que es en octubre, y es a nivel nacional. El año pasado tuvimos 97 planes de negocio en etapa final. A partir de 4.000 ideas de negocio que presentaron 12.000 estudiantes de 193 instituciones educativas de todo el país. Está en penetración. Esto es un huracán de propuestas emprendedoras. Sí, es bien interesante porque el año pasado ya hemos visto una diversificación de la propuesta. Y la diversificación no solamente en el tipo de las ideas. Primero, en la participación de programas académicos, de carreras, que no son tradicionalmente de empresas, ni de economía. Han habido gente de ingeniería, ha habido gente de ontología, ha habido gente de programadores, ha habido gente de técnicos agrarios. Entonces, primero... Una pregunta con... No, me he quedado pensando mientras me decía sobre la diversificación. De 10 planes de negocio, ¿cuántos son hacer mermelada de una fruta tropical, cuántos son hacer un hostal y cuántos usar tecnología? Mira, hacer un hostal, ninguno. No hay, no hay turismo, no hay turismo, no hay turismo, no hay turismo. En turismo hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, el año pasado hemos premiado... Ya, no entremos pues, no entremos a la categoría. Hame un sobrevuelo. Ya te hago un sobrevuelo. Yo creo que en esa línea van el 25% de los planes. Ya. En la línea de gastronomía, que fue en 2012... O sea, mermelada, galletitas, con puntitos de... Cupcakes. No sé. ¿No? Que además, quiero decir, pero yo quiero destacar un tema en esto. Nosotros no estamos premiando solo idea. Valoramos mucho la innovación en idea. Pero este es un concurso de planes de negocio. O sea, que no basta con tener una idea original. Sino que hay que aterrizar el plan en una viabilidad. Ya. O sea, se premia el plan de negocio. Porque hay gente que me dice, sí, que mi idea... Sí, ok, me parece estupenda tu idea. Pero hay que hacer el esfuerzo de aterrizarlo en un plan de negocios. Ok. ¿No? Eso es lo que se premia. ¿Usa tecnología? En tecnología sorpresas muy bonitas. Yo creo que 20% sorpresas muy interesantes de sitios inesperados. Ah, sí, ¿no? Sí. De hecho, han habido tres premios en tecnología. Una plataforma para prepararse para las universidades de la Universidad de San. Y no hay dos de desarrollo de aplicaciones que son de Loreto. Los dos premios coincidentemente en desarrollo de aplicaciones. Me decían ayer, por ejemplo, en la oficina, que estamos obteniendo más información que los chicos de Loreto, un equipo, ha vendido la aplicación en Chile. Entonces ya estamos dando y estamos viendo resultados, ¿no? En el tema de tecnología de desarrollos, aplicaciones, etcétera, yo creo que hay propuestas interesantes y este año esperamos que se incremente. Otro rubro que también nos ha sorprendido es el tema de servicios, por ejemplo, uno de los planes premiados es de un instituto técnico de Otusco en la Libertad, que proponía la creación de una empresa de servicios agropecuarios para ayudar a los campesinos de la zona a ser más eficientes en sus embridos y en la crianza del ganado. Es muy interesante, muy adecuado a la realidad de las regiones, ¿no? Por supuesto. De las mismas regiones deben salir las soluciones. Exactamente. Y eso te muestra cómo va evolucionando la visión del emprendedurismo en el Perú. O sea, del emprendedurismo del 80 y del 90, que era un emprendedurismo para enfrentar las crisis, hoy día ya tenemos a chicos que analizan propuestas dentro de un marco de oportunidad de la economía y con la particularidad de la economía de cada región. Claro, ojalá pues que puedan ser propuestas sostenibles, ¿no? Que sean emprendimientos dinámicos, ¿no? Que generen, pues, en el tiempo que puedan generar riqueza, ¿no? Que puedan crecer. Bueno, y esto que me dice Bruno es bien importante y es la principal razón por la que el Grupo Romero... La pregunta siempre es, ¿por qué el Grupo Romero, a través de Fundación Romero, apuesta como su responsabilidad social corporativa por la promoción del emprendimiento juvenil? Bueno, el Grupo Romero, que hoy es un gran conglomerado empresarial, es el resultado de un emprendimiento hace 126 años, cuando llegó a Catacaos, Sombreros, ¿no? Sombreros, ¿no? Exactamente, don Calista Romero Hernández y emprendió la exportación de sombreros de paja desde Catacaos hacia Europa, hacia Estados Unidos. Entonces, en esa claridad de ver que 126 años tiene un posicionamiento muy importante dentro de la economía y del mundo empresarial peruano, es que el Grupo Romero apuesta por estos emprendimientos y ojalá podamos premiar o estemos dando origen a algunos grupos económicos de futuro. Ojalá, por supuesto, así empiezan todas las grandes, los grandes desarrollos empresariales, ¿no? Exactamente. Mara, ¿cuándo es el concurso, la convocatoria? Me dices que ya empezó hasta cuándo. La convocatoria comenzó el 1 de abril y la primera etapa termina el 11 de julio, que es donde se inscriben los planes. A partir de allí ya no se inscriben más planes. Y se lo va a olvidar solamente. Exactamente, ya comienza la evaluación. Y la presentación es muy fácil, porque también existe mucha duda sobre eso. En la página web www.pqs.pe hay que entrar, hay que inscribirse y la presentación del plan de negocios se hace en base a un formulario, un formato que está en la página web, un formato amigable donde se va colocando la información. Correcto. Y en cada etapa se va requiriendo información adicional que vaya perfilando el plan. Excelente. Y el premio son 500.000, ¿para un solo ganador? No, 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 no. Los 500.000 es un fondo. Ya. Y eso se asigna de acuerdo a las necesidades de los proyectos. Ok, o sea, si hay un proyecto que necesita 30.000, gana 30.000 y si hay otro que necesita 200, ¿puede ganar o hay un límite? Mira, lo hacemos en una evaluación conjunta, ¿no? Este, vemos el conjunto, el número de proyectos, la viabilidad de los proyectos y lo vamos dimensionando. Muy interesante. Ojalá pues que surjan, como dices tú, grandes emprendimientos. Yo creo que sí, porque he estado yendo por muchas regiones para presentar el concurso y la gente está muy animada. Y como bien me preguntabas cuánto es el porcentaje, cada vez tenemos una variedad más amplia en propuestas y en participación de disciplinas profesionales, ¿no? Excelente, excelente. Esa es la forma, Mara. Bueno, los felicito. Les deseo mucha suerte en esta tercera o cuarta edición. Tercera edición. Tercera edición de Para Quitarse el Sombrero. ¿Este sombrero está vinculado en un formero o no? Bueno, tiene como una doble lectura, ¿no? Primero, porque está, en la página web también explicamos por qué se llama Para Quitarse el Sombrero, porque tiene que ver con la historia, porque nosotros consideramos que la historia de Don Calixto Romero Hernández es una historia para quitarse el sombrero. Claro, para contarlo, por supuesto. Y porque consideramos que los chicos que emprenden y que hacen el esfuerzo también son historias para quitarse el sombrero. Entonces, una doble connotación. Perfecto. Muy bien. Los felicito. Muchas gracias. No, no, gracias a ti por la invitación. Gracias. Mara Seminario es gerente general de la Fundación Romero y estuvo aquí anunciándonos el concurso Para Quitarse el Sombrero, una propuesta que incentiva el espíritu emprendedor, la creación de nuevos negocios con altas dosis de innovación. Esperamos que así sea en esta oportunidad y en las que siguen. Nosotros aquí volvemos, señores.